Está por la botella de Moe, si volamos sin cariño, que hoy vamos a romper el cuartel. Aquí tenemos el cuartel pa' gastar mami, trata con nosotros de esos valores. Flow de Barrios.net La unión más grande R&D R&D Secreto R&D Ra&D Dale mami, pégate un poco Tú estás loca y tú también estoy loco Vamos a cerrar el amor a lo loco Y dale mami, pégate un poco ¡Suscríbete al canal!